¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Ya estoy aquí de vuelta, Big979, con una nueva trifulca, Azmodan, y voy a darle listo que vaya cargando esto y os explico cómo va. Simplemente hay que ir sumando acumulaciones, ¿vale? Con el lanzamiento que tiene Azmodan, el lanzamiento de Aria, y pues vamos aquí con la indumentaria de básquet que tanto me gusta y que aún no tengo. Y espero conseguir en breve, porque me gusta, me gusta esta indumentaria que lleva, ¿vale? De baloncesto, ¿vale? Jugamos en Tumba de la Reina Araña, y pues simplemente, bueno, el escenario pues ni va ni viene, pero es porque aquí también salen muchos esbirritos y todo, y es lo que va a sumar a las acumulaciones, perdón. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal se nos da, y qué tal va, porque esta trifulca aún tampoco la he jugado, como ya sabéis, llevo poco tiempo jugando al Heroes, y pues muchas de estas trifulcas, si anteriormente ya se jugaban, yo vengo de nuevo. O sea, yo no las he jugado nunca, y entonces pues estoy probándolas y jugando y enseñándolas a vosotros, ¿eh? Lo malo que soy. Bueno, malo, malo, no sé, ¿eh? Del montón, ¿eh? Del montón, tampoco voy sobrado. Bueno, vale, ya empezamos, vamos a ir a ver los talentos, vale, digamos que nos obliga a coger esta, ¿vale? O sea, que por esa parte no hay problema, ¿vale? Y a ver si me acuerdo, aquí está, aquí está, le damos aquí para que salga Jones, venga, 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 ya viene, ya viene, ya viene, sale la cuerda, ahí está Jones, perfecto. Venga, que recoja la gema, y a ver si tenemos suerte de ver la cinemática, si ganamos la partida, ver la cinemática con él. Venga, por si no lo sabíais, ¿eh? Que en este escenario pues sale Jones, que es de Warcraft, es un personaje de Warcraft, que sale en misiones, epa, cuidado con este, venga, voy a meterle ahí ya un esbirrito. Venga, ahí no cuentan las acumulaciones, hay que, hay que matarlos, a ver si aquí llega, venga, venga, ya vamos sumando, ya vamos sumando. Que me está disparando desde aquí atrás, ¿no? Vale. Venga, cojo fuente. Las acumulaciones no es a los héroes, ¿eh? Las acumulaciones es a los bichitos y que mueran, ¿sabes? Venga. Ahí tienen que morir en X segundos para que vayan sumando. Vale, me está cogiendo este hombre. Venga, morir, morir. A ver si cojo las gemitas. Venga, me voy. Antes de que me coja, ¿eh? Ya estoy con poco maná, entonces me voy. Lo malo es que cogerá él ahí acumulaciones, pero me tengo que ir. Vale, venga, volvemos al lío. Estamos igualados, dos contra dos, dos contra dos y uno contra uno. No sé si irme en algún sitio para desequilibrar la balanza o seguir aquí, la verdad. Vale, de momento de acumulaciones vamos fantástico, ¿eh? Vamos mejor que ellos. A ver si a estos los mato a todos. Venga, buenísima. Vale, voy golpeando a todos un poquito. Venga, bien. Ha contado. Vale. Eligimos un talento. Entrego las gemitas mientras. Venga. Mejorar el daño de los mercenarios. Venga, ahí ha sumado una, ¿no? Me voy, me voy. Que me está cogiendo. Cojo fuente. Y él tiene poco mana. Y él tiene poco mana. Entonces voy a esperarme a que... A ver. Venga. Bien, buenísima esa. Ha sumado muchas. Venga, vas a morir. Venga, vas a morir. Venga, venga. Vaya tela. Venga, estos tienen que morir. Bien, buenas acumulaciones. Y me voy. Vale. Lo he hecho retroceder un poquito. Tengo ya talento otra vez. Pues... ¿Qué coger? Estamos jugando... Estamos jugando a meter... Orbe de Infernal. Pues habrá que mejorarlo, ¿no? Digo yo. Venga. Voy aquí. Meto ahí un puñado... A ver si puedo... Ahí va volviendo. ¿Por qué eso? Venga, muere, muere, muere. Venga, buenísima esa. Es que este campamento de mercenarios es bastante fuerte. Pero bueno, lo tengo ya dominado. Venga, muérete ya. Te estás haciéndote de un pesado. Venga. Ahora enseguida ya tengo la fuente. Venga. Venga, buenísima. Ya tengo la fuente aquí. La cojo. Venga. Voy a entregar moneditas. A ver. Si no hay nadie. Vale, no hay nadie. Va él. Vale, pues tiro yo aquí. Venga, vamos sumando. Venga. Vale, hemos entregado moneditas. Eso está muy bien. Le meto el rayo aquí. Como sabéis, hace mucho más daño a estructuras. Venga. Bola que va para allá. A ver. Ya bajan las arañas. Perfecto. Venga. Hemos sumado ahí. Han venido a ayudar. Y yo aprovecho y me voy. ¿Vale? Ahí están las arañas aquí. Aprovecho para ir a coger maná. Buenísimo ese mate. Vale, el charco. Solo me deja el charco. Va. No me gusta para nada el charco. Y no me acuerdo cómo es el acceso directo para... Creo que era con out. Y el 1 o el 2. No sé. No, no. No recuerdo. Ah. A ver. Out 2. Out 1. No sé. No me acuerdo. Dejádmelo en comentarios porque la próxima vez que juegue, pues... Es que el charco normalmente no lo utilizo. Entonces... Venga. Hay una forma de meterlo... De meterlo rápido el charco y no tener que señalar en el suelo. Pero la verdad es que es eso. No me acuerdo. Y ahora no estoy para probar. Vale. A ver si cae esta torre. No viene nadie a molestarme. Vale. Charco. Y bolazo. Venga. Buenísima. Vale. Me voy a entregar las moneditas. O las gemas. Perdón. Vamos con mucha ventaja, eh. A ver si podemos continuar así. Vale. Este campamento no recuerdo si era jefe. Voy a echarle un vistazo. Ah, vale. Pues no. Pues perfecto. Los comentarios también son buenísimos, eh. Ja, ja, ja. Venga, 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 cae. Venga, me voy. Pasaré por la fuente que estoy seco. Vale, vienen las arañas. Mira, voy ahí a ayudar a mis compañeros. Venga, R aquí. Bolazo. Y me voy. Venga, que estáis haciendo ahí bodyblock, chicos. R aquí. Bolazo. Me estoy comiendo, me estoy comiendo yo un bolazo. Me voy. Y no, que no tengo maná. A ver, que me deja, eh. Reduce el coste de maná. Venga, pues reduce el coste de maná. Perfecto. Me voy. A base. Vale. Y vuelvo a mi sitio donde estaba. Que tengo buen avance. Venga, venga. Rapidito, rapidito. Que no cogeré otra vez este campamento. Venga, voy a cogerlo. R aquí. Venga, venga. Metemos otra vez el R. Otra vez el bolazo. Bien, bien. Hace muchísimo daño, eh. Lo que pasa es que te entretienes bastante con señalar y hacer clic y tal. Y el acceso directo este, pues la verdad es que me vendría muy bien. Venga, voy. Venga, R. Bolazo. Venga, buenísima. La D. Vamos avanzando por aquí. Meto otro general. R. Bolazo. Venga, todos al aire. Venga, le meto el rayo aquí a la torre. Ah, vale. Es un compi mío. Vale. Bolazo que va por ahí. Eba, cuidado, compañero. Uba, cuidado, cuidado. Que te has comido ahí una buena bola. Y yo me voy. Voy a esconderme por aquí. Y voy a pase rápido. Ya hemos avanzado otra vez. Hemos destruido esa puerta también. Venga, buen mate ahí. Espera, me cargo un poquito de maná. Talento. Pues a mejorar, a mejorar el orbe. A tope. Venga, voy aquí al centro. A ver si podemos eliminar algún rival más. Y avanzar por aquí. Porque esta zona de abajo la tengo bastante dominada. Vale. Uy, podría entregar aquí moneditas. Sí, perfecto. Las gemas, perdón. Que siempre me lío con las monedas gemas. Vale, entrego. Uy, a dos. Vale, vale. Vaya, he malgastado el golpe. No pasa nada. Eh, cuidado. Uf, hace mucho daño, eh. Si nos pega a nosotros. Guapa, vale. Me voy. Me voy, me voy. Hace mucho daño. ¿Quién es este? Ah, vale. Un compañero. Base. Piden ayuda ahí arriba. Pues ahora voy. Ahí, ahí veis al mate. Venga, mate buenísimo. Venga, voy, voy, voy para allá. Me he dejado mi línea. Y no sé si... Vale, hay un compañero ahí en la línea. Vale, perfecto. Venga, yo voy a ayudar ahí. Vale. Vale, vamos avanzando. Vale. Las arañas os ayudarán. Me voy atrás un poquito. Eso ya me lo veía venir. Vale. Vale, hemos entregado otra vez. Perfecto. Venga. Cuidado que me va a llegar. Vamos. Ese golpe ha sido buenísimo. Cuidado que viene. Uh, mucho daño, mucho daño. Ahí va el golazo. Venga. Eliminados. Venga, llevamos buen avance. Venga, bien compañero, bien. A ver si puedo meter ahí el R aquí. Venga. Llega. Sí. Cuidado. Vale, no tengo el R. Cuidado. ¡Upa! Menudo golpetazo que me han dado. Me escondo aquí. Y a base. Venga. A mi compañero se lo han cargado. Yo estoy aquí escondidito. Espero que no me vean. Perfecto. Venga, voy a por campamento. Llevamos buen avance, eh. Llevamos buen avance. Llevamos... 1.165 de puntuación. Vale. Esto ni los Global Trotters. Venga, buenísimo ese campamento. Vale. Mejoramos el charco. Esto puede ser desequilibrante. Venga, voy a por este campamento de aquí. Han cogido ahí arriba el jefe. No pasa nada. Charco. Bolazo. La D. Lo echamos todo. Venga. Y yo voy de cabeza a su base. ¿Eh? Estos están ahí liados. Venga, venga, venga. Rápido. Vamos, vamos. Nos están cogiendo, eh. Llevamos más de 200 de ventaja. Me voy. Antes de que me echen un bolazo. Ya he hecho ahí un poquito de daño. Cuidado. R y bolazo. A ver a quién le doy. Vale, hay que ir echando atrás. R. Bolazo. Os vais a comer un bolón. Bien. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Tengo que volver a cargar. Uy, va, me lo he comido yo ahora. Ahora. Cuidado, que me lanza. R. Bolón. Ah, es mi compi. No lo había visto. Pensaba que era enemigo. Venga. Fuera de aquí. Antes de que lo hagan. Cuidado con el bodyblock, chicos, que somos muy grandes. Uy. Ahí, ¿qué pasa? He hecho una bola ahí. Venga. R. Bolón. Uy, va, que me dan a mí. Corre, 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 corre. Vale, es que tengo muy poco, muy poca vida. Y no veo bien a quién le voy a dar. Venga, tengo que ir a base, tengo que ir a base. Estoy arriesgando demasiado. Estoy arriesgando demasiado. Venga, os enseño el mate. Buah, buenísimo. Vale, voy por el centro más rápido. Esto casi lo tenemos. Venga, hemos vuelto a quejar un poquito de ventaja. Eso está muy bien. Entrego estas gemas. Por si muero. Venga, este compañero también trae unas pocas. Perfecto. Creo que vienen por ahí. No los veo. Vale, ahí tengo a un rival. A ver si le doy. Uy. Buah, me han dado a mí. Me voy, me voy, me voy. Cuidado. Dejo ahí un soldadito. Dejo otro. A ver si me da tiempo de cargar y que ellos no me vean. Venga, ahí va. Venga, buenísima, buenísima esa. ¡Epa! También me han dado a mí. Base, base, base. ¡Guau! Como me ha visto ahí, eh. Ah, buenísimo se maté. Cuidado, me venía por detrás ya. Venga, voy a por este campamento. Hay que... ¿Han cogido otra vez al jefe? ¡Oh! Que despiste por nuestra parte, eh. Vale. Vale, ya tengo este campamento. Me voy a por el otro. Aquí hay gemitas. Venga, las cojo. Y voy a por este campamento. Vale, quieren el jefe. Pues volve. Yo ya he metido estos dos campamentos aquí. Gemitas. Venga. Venga. Las entrego, que se ha ido. Venga, perfecto. Y voy aquí abajo. Voy aquí abajo. Que los compis lo tienen dominado. Y yo aquí llevo... Llevo mucha tropa. R, bolazo y más tropa. Venga. Es un buen combo, eh. Venga, más gente. Me escondo por aquí. R, bolazo ahí. Venga. Otra R. Y le meto... Bien, buenísima, compañeros. Buenísima. Bien, bien, bien. Ese boss ha liquidado ya. Bien, bien, bien. Bueno, pues... Hemos tenido esa ventaja desde el principio. Y se han mantenido más o menos. Y nos hemos llevado a victoria. GG. 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 Vale. Pues ya tenemos la partida terminada. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado la trifulca. Estaba muy divertida. Esta se ha hecho un poquito larga. Entonces, prefiero no grabar más y dejarlo así, el vídeo. Os comento que si queréis jugar conmigo a estas trifulcas y cualquier otra partidita, que me busquéis, que me busquéis en el chat como BIC979, ¿de acuerdo? Y... Venga, unirse. Venga. BIC979. A ver si es verdad así. No. Vale, pues nada. A ver. Unirse. Aquí. BIC979, ¿eh? Ya estoy dentro. Vale. Y... No hay nadie, ¿eh? Yo... Tengo algún amiguito que se conecta de vez en cuando y tal, pero si vosotros que seguís el canal y queréis jugar conmigo, pues encantado, ¿eh? De compartir con vosotros estas partidas y jugar un poquito, ¿de acuerdo? Y pasárnoslo bien, que de eso se trata, ¿eh? Espero que os haya gustado, darle un like, suscribiros al canal, que ayuda mucho y me motiva para seguir jugando y subiendo vídeos. Y... Nada más por hoy, ¿eh? Aquí os dejo el vídeo. Un saludito. BIC979. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!